...de uno en Onda Cero. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el tercer día del mes de septiembre del año 2019. Primer escenario informativo para esta jornada que estamos iniciando, la Sierra de Madrid. Las de esas en Cercedilla, porque allí dentro de una hora se va a retomar la búsqueda de Blanca Fernández Ochoa. Búsqueda que dirigen los profesionales de la policía y de la Guardia Civil. Participan también, lo hicieron ayer, más de 100 voluntarios que recorren el monte o peinan el monte en grupos de 10. Aquí es muy normal encontrarte objetos de gente que ha subido o ha dejado un saco porque ha pernoctado. En lo habitual, esto es una zona muy transitada. Lo normal es encontrarte vestigios de mucha gente. Se han encontrado cosas, objetos, pero ninguno que pueda atribuirse a Blanca Fernández Ochoa. También ayer los perros dieron señales de haber detectado algo, pero nada que permitiera finalmente relacionarlo directamente con ella. Portavoces policiales atienden con cortesía a los medios de comunicación, pero no tienen más que contar. Hay que seguir rastreando Siete Picos, ese valle donde ahora está centrada la búsqueda. Y esta es la hipótesis que ayer aportó Lola, que es la hermana de Blanca, desaparecida, la hermana con la que Blanca Fernández Ochoa convive. La mía, pero esto es una cosecha mía. Yo creo que Blanca vino y le pilló la tormenta del lunes 26 o 25, no sé qué era. Y yo creo que se refugió o que se ha accidentado o que no lo sé. Una parte de la investigación consiste en reconstruir las horas o los días previos a la denuncia por desaparición. Hasta ahora se ha conseguido llegar hasta el 24 de agosto. Es el último día en el que se tiene noticias de lo que hizo Blanca Fernández Ochoa. Hizo ese día compra o al menos acudió al hipercor de Pozuelo en la M40. Y hasta ahí lo que se sabe. O hasta ahí lo que la policía cree oportuno contar o que sepamos o que manejemos la opinión. El resto ya es darle vueltas o estirar sin mucho sentido hipótesis, suposiciones que en realidad no se basan en ningún indicio. Y en ninguna pista sólida. Y justo en eso consiste la angustia de una familia en una situación como esta. Justo en eso consiste la angustia de la familia de un desaparecido en no saber ni lo que pasó ni dónde están. Segundo escenario de esta jornada que está empezando. Estación de Chamartín en Madrid. Estación de tren. ¿Qué pasa? ¿Hay huelga de maquinistas o algo? No. Hay función presidencial esta mañana. Sánchez en el salón de actos que tiene la estación. Interpretando este mediodía el capítulo de hoy del serial Por mí que no quede. La campaña publicitaria del presidente en funciones para convencernos a todos de que él hace lo que está en su mano para que no haya elecciones otra vez. Hoy va a mostrar Sánchez al respetable, el cuadernillo que ha encargado a su equipo de corta y pega. Con lo que viene a ser un supuesto programa de gobierno que él llevaría adelante si Podemos tiene la gentileza de investirle al presidente de una vez y dejar de enredar. Son 370 medidas, señora, 370. Ni una más ni una menos. O cómo convertir España en el paraíso de la izquierda terrenal. Así que este mediodía suene la trompetería porque ahí llega el programa común progresista. Bueno, lo de progresista es una etiqueta que siempre es discutible. Las etiquetas son bastante elásticas. Lo de común, pues de momento va a ser que no porque es el programa común de Sánchez, Calvo, Ábalos, Adrián Alastra. Iglesias ya le ha hecho la peineta al documento este. Iglesias ya le ha sugerido al presidente del gobierno que acorte los preliminares y que vaya directamente al turrón o al tomate. Que es qué trozo del Consejo de Ministros está dispuesto a arrendarle Sánchez al partido morado. Y con qué presupuesto. O sea, estamos en lo de siempre. Miren, los oyentes de una cierta edad, tampoco mucha edad, recordarán aquel personaje al que encarnaba Emilio Aragón en el programa ni en vivo ni en directo. Este lo vimos todos porque es de cuando solo había una televisión, la televisión única. Es un programa de la época de cuando se estrenó Érase una vez el hombre, esta serie de dibujos animados que ahora conquista el corazón de Pablo Iglesias. Ha pasado de Juego de Tronos a Érase una vez el hombre, definitivamente Pablo se ha hecho mayor. El personaje aquel de Emilio Aragón, ni en vivo ni en directo, seguía una línea blanca pintada en el suelo. Usted se acuerda seguro, ¿no? Fija que no. Una línea blanca que en realidad no llevaba a ningún sitio, pero el hombre estaba ocupado en eso, en seguir la línea blanca. Y la banda sonora de aquel viaje a ninguna parte era la del puente sobre el río Ocual. Y esta es la banda sonora de la política española. Una línea pintada en el suelo. Y todos pendientes de cuántos metros se recorren hoy. Como si sirviera de algo un papel con 370 puntes, o un presidente en funciones diciendo cosas como tercera vía, gobierno de cooperación, mayoría cautelosa, en fin, esas. Usted le pone la banda sonora del tipo este de la raya blanca a la vida política diaria de nuestro país y ya verá como todo tiene más sentido. Lo importante a los ciudadanos, lo que nos reclaman es que por fin haya gobierno. Por favor, procuren gobierno. La alternativa no es gobierno de coalición o elecciones, sino bloqueo o elecciones. Ya usted cuenta. Usted se pone a silbar el puente sobre el río Cuay cada vez que escucha a un dirigente político hablar de lo que tiene que pasar para que esto acabe. Y ya lo encajas de otra forma. Mañana seguirán pintando la línea blanca del suelo, pero con ayuda de un vasco que se llama Hortuza. El del PNV, que por fin ha conseguido el mano a mano que estaba reclamándole a Sánchez. Los del PNV son así, son un clásico. No aflojan sus seis cíes a la investidura mientras no se les trate con deferencia. Mientras no se haga visible una negociación como Dios y el endacario Urcullu mandan. Y mañana el PNV tendrá su reunión. Bueno, ya que estamos evocando a Emilio Aragón, completemos el recuerdo con esta otra fase mítica. Menos samba y más trabaja. Menos samba y más trabaja. Menos samba y más trabaja. El tercer escenario informativo del día, y ya lo avanzábamos en la mañana de ayer porque lo avanzó el Confidencial la semana pasada. Tercer escenario informativo, Puerta del Sol de Madrid. Allí tiene su sede la presidencia del gobierno autonómico, presidencia regional. Claro, qué incómodo, qué incómodo es el retrovisor en el Partido Popular madrileño. Le preguntó David del Cura, en la brújula de Madrid anoche, a Isabel Díaz Ayuso, la actual presidenta autonómica del PP, claro. Le preguntó por la púnica. Por la condición desde ayer de imputadas, es decir, investigadas, sospechosas, que tienen sus dos antecesoras en el cargo, la señora Cifuentes y Esperanza Aguirre. Son temas que son de hace más de dos legislaturas, y sobre todo lo que tengo que hacer yo ahora es dedicar el tiempo a aquello para lo que me han votado. Cuando efectivamente de todo esto se hablará durante un tiempo y es normal, yo lo que tengo que hacer es seguir trabajando sin descanso para aquello, para lo que me han elegido. Qué incómodo el retrovisor. Para un partido que, a decir de la Fiscalía y a decir del juez de instrucción que ha hecho suyo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, un partido que como poco es sospechoso de haberse aprovechado de su posición hegemónica en Madrid durante muchos años, la mayoría absoluta, el control del boletín oficial, las adjudicaciones de contratos, las argucias para burlar las normas, el troceo de los contratos, todas esas cosas. La Púnica se aprovechó, presuntamente, para meter dinero irregular en la caja que servía para sostener el partido y para gastar luego un dineral en las campañas electorales. La Púnica no era sólo el enriquecimiento de un corrupto llamado Paco Granados, o presunto corrupto. De él y de su colega Marjaliza, que luego se decidió a colaborar, ¿verdad?, con la justicia. La Púnica no era sólo eso. Y la Púnica no era un caso más. Visto lo visto, y sólo hay que echar un ojo a la lista de imputados que ayer difundió el juez García Castellón, la Púnica era la gran maquinaria de intercambio de favores entre empresas privadas y el PP de Madrid. El partido que manejaba, insisto, el boletín oficial. Intercambio de favores, que es un intercambio de dinero. Yo desde la administración, tengo mayoría absoluta, hago lo que... Yo desde la administración me ocupo de que te caigan adjudicaciones y contratos, y así mejoro mucho tu negocio. Tú me entregas una parte para que yo tenga la caja del partido llena y pueda permitirme campañas electorales que cuestan mucho más de lo que declaro. Un win-win que se dice ahora, ¿no? Gana el corrupto, gana el partido y gana la empresa que suelta la viruta. El juez tiene ya imputados a Cifuentes, a Grenados, a Marjaliza, estos ya estaban, desde ayer a dirigentes del Partido Popular, a funcionarios, de Esperanza Aguirre entre ellos, naturalmente, dice el juez, Esperanza Aguirre dice que no tiene ningún problema en declarar. Y que además dice ya, es falso, esto de que ya fuera la cerebro, la organizadora, el juez sostiene que ya estaba al tanto y que además formó parte de la autoría intelectual de la cosa. Claro, hay dos formas de financiar irregularmente un partido. Hay o había, donando dinero generosamente y ocultando que la contrapartida es que te traten mejor que otras empresas a la hora de repartir contratos amañados, o asumir gastos de ese partido como si fueran tuyos. El mítin de la Plaza de Toros o del Palacio de los Deportes, por ejemplo, lo pagas, lo paga la empresa. Dice, pero si es un mítin del partido, ya, pero... ¿Quién ha organizado el mítin le hace una factura falsa a la empresa privada? Le dice, no, esto es una cosa que te organice a ti para presentar un... Pero mentira, es el mítin, pero lo paga la empresa. La Gürtel en Valencia, pero en versión cortijo en Madrid. Sí. Digo, Aguirre sostiene que ella no sabía nada de cómo se financiaba el Partido Popular de Madrid, que esa fuese una negligencia, no habría estado al tanto, no vigilar, que eso lo llevaban Granados y el gerente Beltrán. Bueno, de momento se lo tendrá que contar al juez, y luego sabrá cómo de creíble le ha aparecido al magistrado su versión. Si el juez mantiene la imputación, lo probable es que ella acabe procesada y juzgada, luego ya veremos la sentencia. Y sólo cuando llegue la sentencia, podrá establecerse dónde estaba durante todos aquellos años Esperanza y Recién Bavia, o al tanto de la procedencia de los cuartos.